Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Aviario y Avallos, que hacía ya bastante tiempo que no hacía ninguno, un poco porque no tenía mucho tiempo yo para hacerlos y porque bueno, en esta época tampoco hay demasiado que enseñar y bueno, os voy a enseñar un poco esto, pero lo primero quería agradeceros a todos el apoyo que me dais a través de la página, todos los suscriptores nuevos del canal agradeceros el haberos suscrito y a toda la gente que vio el último vídeo, que la verdad no pensaba yo que podría llegar a tantísima gente un vídeo hecho por mí, vale, pues agradeceroslo y bueno, recordaros a los que no estéis suscritos que si queréis os suscribáis para estar atentos de todos los vídeos que vaya subiendo y bueno, pues nada, os enseño aquí un poco, aquí arriba tenemos las hembras de Gloster, las reproductoras, aquí tenemos los machos de Gloster, los reproductores, como veis tengo siempre las hembras arriba y los machos de abajo, vale, aquí tenemos los racitas españolas, hembras, racitas españolas, machos, como veis están también todos con esas bañeras naranjas, que se las puse antes para que se bañaran y están sin limpiar, que todavía no los limpies, se las quitaré ahora a las bañeras para que se sequen un poco y después más tarde los limpiaré y los atendré, vale, aquí tenemos arriba hembras del norte, machos del norte, timbrados hembras, timbrados machos, aquí tenemos rizados de París que son en este caso las dos jaulones de hembras y debajo dos jaulones de machos, después por aquí tenemos pollos que separé estos días que todavía no están, no los saqué para la voladera, después tenemos por aquí algún padre que está con los pollos todavía, que estos son pájaros que cuando iba a separar las parejas estaban con huevos y demás, entonces, bueno, no se los quité, los dejé que los incubaran y, aunque sea tarde, pues están aquí con ellos, ya los separaré cualquier día también porque ya son la mayoría de ellos grandes, probablemente los cogen, los separe cualquier día y los saqué para la voladera, estos que están con los padres y estos que están aquí ya separados, vale, para los que me preguntasteis por los rúganos, que sois unos cuantos, pues bueno, están aquí, los tengo aquí encima de la estantería, en este jaulón de 3 metros para ellos, la verdad que este año desde que los tengo es el peor año porque es el primer año después de 5 o 6 años criándolos y es el primer año que nunca críe nada con ellos, todos los años se había criado más o menos, pero siempre había criado algo y este año la verdad que no críe ninguno y no solo no críe ninguno, sino que algunos de los reproductores también se murieron, vale, entonces, bueno, aquí están, a ver el año que viene si los pongo a criar o no, si los pongo, esperemos tener mejor suerte que este, y bueno, ahí hay, hay en Bruno, mutados en Bruno, en Topacio, en Isabela, Isabela Pastel, hay algún clásico, tenemos aquí este que está aquí encima de la pinza, que es un marfil, y bueno, nada, están ahí también con las bañeras, que se las quitaré ahora también, para después un poco más tarde limpiarlos y demás, ese, bueno, iba a enseñaros, este de aquí es el Topacio, este que está aquí, un macho Topacio, y bueno, nada, ahí está, ahí están, por aquí, por el resto, como veis, ya lo tengo todo vacío, estoy haciendo un poco limpieza, digamos, general, para empezar a separar pájaros por aquí, en vista a los concursos, a ver si este año nos, la pandemia nos permite participar en algún concurso, y bueno, nada, pues, ya tengo las rejillas limpias, tengo también los separadores, ahora tengo las bandejas en remojo para limpiarlas también, quitaré los comederos, palos, pinzas y demás, y pondré otros limpios que tengo, estos los iré limpiando según vaya teniendo tiempo también, y bueno, nada, eso, para preparar algún pájaro, que ya os haré algún vídeo cuando los vaya separando, para intentar ir a algún concurso, a ver si este año se puede, ir a pasar por ahí un buen rato, conocer a gente, y echar unas risas por ahí, que al final es de lo que se trata, de conocer gente, y comer por ahí lo que sea, vale, bueno, os voy a enseñar por aquí un poco, todavía tengo nidos por aquí sin lavar, que están ahí en lejía, comederos, los calendarios de cría que están ahí, a ver si los saco un día de estos, y los pongo a secar, después por aquí tengo las rejillas, de las jaulas que ya están limpias, para ponérselas ahora cuando eso, ahí tengo otro juego, digamos, de palos, para poder ponerlos también ahora cuando quita aquellos, bueno, bebederos por ahí, separadores, más rejillas, bueno, voy a enseñaros ahora un poco lo de las voladeras de afuera, bueno, aquí tenemos también los separadores, que los acabo de lavar ahora con la karcher, y los tengo aquí un poco para que recudan, y meterlos para adentro ahora, que no estén muy mojados, y bueno, vamos a ver los pájaros aquí de la voladera, mirad, aquí tenemos tomates que nos dan un poco de sombra, bueno, pues los voy a enseñar desde aquí, no sé si se verán con el sol, pero bueno, ahí está, aparte tomates nos dan un poco de sombra para los pájaros, si se quieren resguardar, aunque normalmente buscan los sitios donde más pega el sol, no sé por qué, pero la sombra no les gusta demasiado, yo creo que hace aquí bastante calor, bueno, pues aquí están los racitas, a ver si se ven, ahí, aquí tienen también la bañera, con este pie, para que no se bajen al suelo, a poder salir y se manchen con la arena, y con la suciedad del suelo, pues les pongo, les hice ese pie, ¿vale?, para poner las bañeras, después aquí tenemos los glúster, que mirad, como os decía, mirad como se ponen ahí arriba donde más pega el sol, ahí estiraos a tomar el sol, les gusta el sol, la de Dios, y aquí en los glúster, les tengo también puesto una bañera abajo, porque hay todavía algunos, pocos, pero hay algunos que no se sube, y aquí tienen el ladrillo, porque estos que no se suben, pues vuelan menos, y entonces les cuesta más a lo mejor salir de la bañera, y para que se suban al ladrillo, y salgan con más facilidad, ¿vale?, mirad aquí hay unos cuantos por el suelo, porque se bañan, y después, hasta que se secan, tardan, en subirse hacia arriba, ¿vale?, vamos a ver, aquí los rizados del norte, os voy a enseñar también, que me preguntasteis alguno de vosotros, creo, en concreto, no sé el nombre ahora mismo, me preguntasteis por, por esto, por cómo tenía separado esto, que es donde están los comederos, para que no se caguen de un piso a otro, digamos, esto hice yo aquí un pequeño invento, que son unas escuadras, a ver, unas escuadras, les puse, estas chapas de plástico, que hay por ahí, en los centros de bricolaje, aquí le atornillé, este pequeño taco de madera, le hice el agujero, para pasar el palo, y ahí arriba está, con una abrida a la reja, y bueno, así, cuando en el palo, se posan, para poder comer en el comedero, y cagan aquí, y no cagan, a los que están en el piso abajo, porque aquí tenemos cuatro pisos, y entonces, bueno, está hecho así, a ver si os sirve para algo, porque alguno de vosotros, me preguntó como lo había hecho, y bueno, está así, y, bueno, nada, eso, aquí están los rizados del norte, y vamos a ver ahora, los de París, aquí están los de París, aquí tienen también su bañera, estos también tienen bañera abajo, porque, hay alguno que tampoco sube todavía, y entonces tienen ahí abajo, vale, estos los empezarás a parar de los primeros, porque, son más delicados de pluma, y, y bueno, se pelean bastante, la verdad, entonces, para que estén bien para los concursos, en el caso que los haya, los separaré enseguida, también los voy a vacunar, un día de estos, a ver cuando tengo tiempo pronto, para la viruela, y también os haré un vídeo, con, vacunándolos, para que veáis como lo hago, y, y demás, vale, o sea, que estar atentos al canal, para ver el vídeo de la vacunación, y el vídeo de cuando, los vaya separando, aquí, bueno, aquí están los timbrados, a ver, vamos a abrir la puerta, que se verán mejor por aquí, tienen ahí también su bañera, y bueno, por aquí hay también, un porrón de ellos, de haber unos 100 o 100 y algo timbrados, y eso que, los usamos mucho de nodrizas, pero aún así, criaron, bastante, teníamos 20 parejas, hay 100 o 100 y algo, más otros tantos que criaron, de París, y de demás, pues la verdad, que son unas máquinas criando, aquí como veis, tengo también colgados, estos nidos al sol, para que se sequen, que aquí aunque llueva, tiene este pequeño tejadillo, y tampoco se mojen, entonces, aquí los pongo, y se van secando, esto es bueno, con el día de calor que hace hoy, ya están secos, y allí tengo, en esos cubos, bebederos, que al ser negros, también, les da bastante el sol, y se secan rápido, los tengo que guardar también, y os voy a enseñar la fuente, donde cojo yo el agua, y, y donde tengo las rejillas, para remojar, bueno, pues esta es la fuente, donde yo cojo el agua, que de aquí sale el manantial, de la tierra, y aquí, bueno, el grifo este, es donde cojo el agua, y después, va un tubo por aquí también, que nos llega aquí, que aquí es donde hay un, lo que se llama, en su día un bebedero, del ganado, y aquí solté yo, unos peces pequeños, que ahora ya, ya no son tan pequeños, y después aquí en el lavadero, que hoy en día, no lo utiliza nadie, pues es donde meto yo, rajillas y, las bandejas, para tenerlos aquí, un par de días o tres, a remojo, y después lavarlos con la cárcel, y que limpien mucho mejor, vale, y bueno, nada, aquí un poco, de paisaje asturiano, pues nada, eso, agradeceros, los suscriptores, y todos los que visteis el vídeo, y recordaros que próximamente, habrá, esos dos vídeos, uno de, la vacunación, y otro probablemente, cuando se pare, empiezas a separar los pájaros, vale, pues nada, un saludo a todos, espero que estéis bien, y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!